No Diablos, ¿qué me sucede? Ya no soy el de antes, en donde era imparable y mis rivales sentían pavor Oh no, me sucede algo increíble en el cuerpo ¿Pero qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Bro, ¿pensaste que era un milagro? En los últimos minutos ya no podía respirar y por eso te estoy dando aire Número 1 Coloca conos para realizar ejercicios de dribleo Para este punto sé que lo verás como para un jugador nivel principiante Pero te prometo que si lo practicas a diario y mejor aún con ambas piernas Tendrás un control y drible perfecto Realmente no necesitas forzosamente los conos Los puedes hacer con playeras u objetos que no tengan movimiento Puedes hacerlo en un espacio reducido Y lo mejor de todo es que no necesitas ayuda de nadie Aquí depende de tu creatividad, de qué ejercicios puedes realizar En lo personal para mí los más eficaces son el zigzag El infinito Y la simulación de una cruz Número 2 Patea el balón contra una pared de forma que mejores tu primer toque Si quieres seguir trabajando solo Debes ubicar una pared de ladrillo o cemento Para que así no dañes cosas exteriores al patear el balón repetidas veces Para empezar, ponte de pie alrededor de tres pies de la pared Y patea el balón con toda la fuerza contra ella Luego posicionate para recibir el balón con la otra pierna Contrólalo y direccionalo hacia el otro lado Y haz el mismo proceso cuantas veces quieras Y veas que hay una mejoría Y cracks, como se dieron cuenta El balón botaba horrible en la pared Así que decidí hacerlo con el buen capi Para que pudiera trabajar de una manera adecuada Si ustedes lo van a hacer solos Les recomiendo que busquen una pared que no tenga bordes en las esquinas Para que así no les rebote como a mi me pasó Si ves que ya eres un crack Y controlas el balón a esa distancia corta Ahora aléjate un poquito más Para que puedas mejorar tu control Y tu primer toque a una mayor distancia Conforme al tiempo Puedes hacer diferentes recepciones de balón Para que así mejores la posesión Y también tengan la confianza tus compañeros De darte el balón en tus partidos de fútbol Número 3 Establece un horario regular para entrenar Si eres un jugador que ya cuenta con un horario establecido por tu equipo Déjame decirte que a pesar de ello Debes entrenar por tu cuenta Para que puedas mejorar tu juego personalmente Ya acabo el entrenamiento ¡Ah! ¡La alarma! Sigue mi entrenamiento personal para ser un mejor jugador ¡Venga! Por tanto debes buscar un momento En el que puedas dedicar de 20 a 30 minutos al día Para practicar tus habilidades en el fútbol También recuerda que debes destinar 5 minutos Como mínimo antes y después de tu partido Para que así puedas calentar y enfriarte De esta forma evitarás lesionarte Programa ejercicios diferentes Para que así puedas practicar Distintas habilidades De una forma constante Por ejemplo El lunes puedes practicar regates El martes tiros a puerta El miércoles control con dominio de balón El jueves sprints y velocidad Y así sucesivamente Considera la forma en la que puedas adaptar los ejercicios Que aprendas en los entrenamientos con tu equipo Para poder realizarlos por tu cuenta Número 4 Estudia las fortalezas y debilidades de tus oponentes En este punto deberás adaptar tu estrategia general Antes de cada partido De manera que explotes sus debilidades Y reduzcas sus fortalezas Estudia con detenimiento su juego Fijándote en los jugadores individuales Y también como juegan de manera conjunta ¿Qué onda bro? ¿Ya viste el equipo con el que vamos la próxima semana? Si bro Está bastante fuerte ¿no? Pero ya viste El 10 es buenísimo Si Pero tiene un punto débil ¿Cuál? Ya que nosotros somos defensas Hay que cubrirlo por la lateral Por la banda Ve Siempre se la dan Siempre se pega ahí Siempre Entonces como lo ven vacío Siempre hay un hueco vacío ahí Entonces Vamos a cubrirlo por ahí Vamos a comunicarnos Y así Quitarle todo el espacio Para que ahí Sea pan comido Hay que aplicarla así la próxima semana Sale bro Si puedes comprender la forma de cómo actúan tus oponentes En distintos escenarios Podrás anticipar la forma de cómo reaccionarán Y de esta manera serás un jugador proactivo en el campo de fútbol Hey bro Como lo platicamos Cúbrelo del lado derecho por la banda Hey equipo Pásenmela Estoy solo como en todos los partidos Número 5 Comunícate con tus compañeros de equipo Cuando estés en el campo de juego Debes hablar con ellos Y escucharlos cuando ellos hablan Hey bro Voy a subir a la delantera Cuando te llegue el balón Me das un pase filtrado No, no, no No te subas a la delantera Quédate un poco más abajo Y apóyanos Tú eres mediocampista Ok, ok Tienes razón Infórmale Si hay un jugador del equipo contrario Que se dirija a él Para ejercer presión O también Si estás libre en el campo de fútbol Hey capi Pásenmela No bro Tienes alguien atrás en la espalda En caso de que se presente la oportunidad Pide el balón Para que puedas Introducirte Al campo del enemigo Ahora sí bro Estoy solo Emplea no solo tu voz Sino también El lenguaje corporal Para comunicarte Gira la cabeza Mientras juegas Para saber En donde está el balón Y también En donde queremos Que nuestro compañero de equipo No los dé al espacio vacío Sin tener que usar Nuestra voz Asimismo Puedes comunicarte También con la fuerza De tus pases Por ejemplo Con un pase más suave Le indicas A tu compañero de equipo Que puede darse la vuelta Y que no tiene A ningún defensa Por la parte de atrás Mientras que Con un pase más marcado Más duro Le indicas A tu compañero Que tiene a un rival Por detrás Ejerciéndole presión Y por ende No puede darse La media vuelta Y te tiene que dar El pase de primera Y bueno cracks Ahí tienen puntos clave Importantísimos Para hacer unas fieras En el fútbol Recuerda que tu apoyo Es lo más importante En este tu canal Así que no olvides Comentar en la parte de abajo De que otro tema Del fútbol Quieres que hablemos En un próximo video Síguenos en todas Nuestras redes Que están apareciendo Aquí en pantalla Para que así te empapes Del fútbol 24-7 Soy tu amigo El vecino Y nos vemos En un próximo video Bye bye